Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hablar de los Pitbull Primero vamos a seguir con el origen de la historia, va a haber muchos datos curiosos Y las razas que se pueden llamar Pitbull Porque si hay varias razas que se pueden llamar pero Y que no existen los notizos tipo Bull como tal Pero antes de que termine el video van a entenderlo y antes de que lo abordemos lo van a entender Pero bueno, vamos a transportarnos a Inglaterra hace unos 300 años Porque gracias al Bulldog Inglés es que tenemos a los Pitbull Y a la mayoría de los Terriers, no solamente al Pitbull Pero dirán, ¿por qué? Pero no gracias a este Bulldog Inglés, al antiguo Entonces, vamos a tener que en esas épocas la gente era muy rústica, muy antigua, muy rural Y ocupaban a los perros para espectáculos con animales, principalmente con toros Decían, pues vamos a echarnos una carnita sana, de entretenimiento Pues qué tal si entre todos nos juntamos y nos llevamos un toro con unos perros Y para eso ocupaban al Bulldog Inglés Entonces, en algún momento de la vida dijeron los ingleses No, pues esta madre está mal, no debe de ser Necesitamos crearles derechos a los animales Porque cada día nuestra gente estaba más salvaje Y prohibieron los espectáculos de perros contra animales mayores Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que dijeron, ah, pues ya no podemos matar vaquitas Pues qué tal si matamos de esos animales que no tienen derechos todavía Matemos a ratas, ¿no? Y empezaron a ver que el Bulldog Inglés no era tan bueno para eso Entonces crearon algo como los palenques aquí en México Pero allá se llamaban pizza O sea, un hoyo en la tierra Como de un metro de profundidad circular Y ahí metían a un perro Y este... Veían cuántas ratas mataba en cierto tiempo Como no había derechos de ratas todavía Este... Pues a esos se empezaron a dedicar Entonces a los Bulldog Inglés Los empezaron a cruzar con Terriers Con perros de caza que se dedicaban a matar alimañas Este... Les digo, en la descripción les dejo bastantes este... Curiosidades de estos perros Entonces, en ese momento Empezaron a cambiar los estándares que buscaba la gente Ya no buscaban que pelearan Que se pudieran aferrar al toro por bastante tiempo Que no se ahogaran Que no fueran tan tenaces Buscaban perros rápidos y ángeles Entonces empezaron a cruzar A la antigua Bulldog Inglés con Terriers Y el hoyito en el que estaban... En el que se practicaban esos juegos Se llamaban Pits Tan increíbles fueron estas cruzas Que hubo un perro que estableció un récord Matando más de 100 ratas en 5 minutos Entonces... De aquí el origen Pit Bull Y de hecho El ancestro en común de todos estos perros Que les voy a mencionar Es el Bull Anterrier Un perro ya actualmente extinto Que este... Había diferentes variedades Pero la base era... El Bulldog Inglés cruzado con algún Terrier Ya sea la mitad o un cuarto De Bulldog Inglés Debería tener el perro Para considerarse de alta estima Actualmente Todos los Terriers Y los antiguos Tienen sangre de Bulldog Inglés Dato curioso Mega impactante Entonces... Eso pasaba en Inglaterra Eventualmente dijeron No somos demasiado salvajes Ya no podemos matar más ratas Ya tenemos que abogar Por los derechos de las ratas Entonces se volvieron a prohibir Esos problemas... Esos cosas Y que dijeron la gente Pues hagámoslo en clandestinidad ¿No? Y empezaron las peleas de perros Y todo este desmadre Y en Stanford En Stanford Este... Pueblito donde se creó El Stanford Shire Bull Terrier Se empezaron a seleccionar Estos perros Para que fueran más caseros Como ya la industrialización En esa época Estaba muy cabrona Y el capitalismo Estaba muy cabrón La economía de la gente No les permite Tener perros grandes Entonces Está el El Stanford Shire Terrier Que De tamaño reducido De 12 a 18 kilos Se adaptó A vivir en casa Con la gente Para O peleas clandestinas O para matar alimañas Dentro de la casa Entonces Después de esto Algunos inmigrantes Que se fueron a Estados Unidos Dijeron No pues acá en Estados Unidos Hay más barro Hay más capitalismo Y crearon su propio Stanford Shire Terrier Que es el American Stanford Shire Terrier O Amstaff Que es más grande Es literal el mismo perro Nada más que como que lo alargaron Le hicieron expandir Y se hizo más grande Entonces Aquí tenemos ya dos razas Que son aptas de llamarse Pitbull ¿Por qué? Porque tienen El origen en común De un perro Que antes batallaba Este en un pit Que tenía Parte de sangre Buldo inglés Antiguo Recuerden el nuevo El gordito Adorable No Ese güey Vamos a ver Qué hacer después con él Le hacemos su video El antiguo Entonces Y este Otro perro interesante Que también tiene un origen similar Es el Bull Terrier Inglés Pero ese hablaremos en otro video Vamos a quitarlo por ahorita Igual Les dejo una breve Descripción Un breve resumen En la descripción Del Bull Terrier Inglés Pero Ahorita vamos a enfocarnos Más a los que parecen Más Pitbull Que Bolillo Eh Después de esto Este Los En Estados Unidos Dijeron No pues Yo aún Quiero seguir Cruzando Este Perros Para pelear En clandestinidad Y grabando Al American Pitbull Terrier Que Es como Los fanáticos Que te dicen No tu perro no es un pitbull Es un mestizo tipo bull Este Tienen uno de estos No Todo flaco Cabezón Deportivo Actualmente Lo que busca Una de las federaciones Que avala este tipo de estándares Es que sean perros deportivos Que sean para Para ya sea Para ayudar a cazadores Que sean perros ágiles Que sean perros fuertes Con un fin Con un uso Pero lamentablemente No prosperan mucho Porque las federaciones Grandes Este De perros Como la Federación Cinológica Internacional O el American Kennel Club Ya reconocen Al Stanford Shared Terrier Y al American Stanford Shared Terrier Como raza representante Del nombre pitbull Entonces Por eso es que Esos dos Están más reconocidos Que este otro Que también es como Los amantes de estos perros Dicen que es el original Pero realmente Son iguales de originales Estos tres Que les he mencionado Después Todo siguió avanzando Un poco más Ya cuando estaba El American Por ejemplo Estamos hablando De los años 1920 Por ahí más o menos Que se estaban estableciendo Los estándares raciales De estos perros El Staffie O Stanford Shared Tiene un poco De más de Unos 200 años Que ya existía El estándar Pero La raza siguió Evolucionando Hasta que Más o menos En 1980 A 1990 Se afianzó bien El estándar racial De otro tipo de perros Que se llaman Bullies Actualmente muy de moda ¿Qué se buscó En estos perros? Pues como Realmente ya Está prohibido Esos deportes Medievales Antiguos En donde se madreaban Animales con animales Y gente con animales En los coliseos Ya dijeron No, estas madres Están mal Ahora buscamos Perros Que tengan Un temperamento Apto para casa Y esto De el nivel De el nivel Para el que Hayas sido Criado Te puede asesorar El criador Con el que vayas Es que tan bueno Va a ser Para guardia y protección O simplemente Como perro de hogar Recuerden Siempre es importante Que este tipo de perros Les tengan Su atención necesaria Sacarlos diariamente A caminar Porque Van a seguir Teniendo La tenacidad Y la necedad De un bulldo Inglés Y la Vigorosidad De un terrier Y amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Este Y bueno La razón por la que Ya no existen Los mestizos Tipo bulo Porque es Ilógico Hablar de esto Es porque un mestizo Es una cruza De dos razas Malamente dicho Porque el término Mestizo Viene de La historia De México O en general De América Latina De la Reproducción humana De la cruza De un español Con una Este Con una Nativa americana O viceversa Indígena Este Y aquí No sé Cuál perro Sería el español Si los perros Son ingleses Y la mayoría También son norteamericanos Entonces no aplica mucho Tampoco porque Como ya les mencioné Todos los terriers Tienen algo de bulldog Inglés Antiguo Y bueno amigos Esto ha sido todo Hasta la próxima En la descripción Les dejo datos Muy interesantes Sobre los pitbull Nos vemos